Sean cordialmente bienvenidos a este show, son las 3.41, empezamos 11 minutos tarde por el calor, todos ponen de pretexto el calor, en el metro había calor, aquí hay calor, en la calle hay calor, pero sean totalmente bienvenidos a este gran programa, el programa número uno de Promesterio, no por nada dicen aquí que somos los que dan el rating, los estelares como quien diría, no estamos en un horario estelar, Paco Stanley estaba en otra hora estelar y pues valió y fue con la calaca, pero bueno gente, vamos a escuchar nuestro himno universitario, literal, vamos a escuchar el himno de los Pumas, ah no, me confundí de programa, vamos a escuchar el intro de este bello programa amigos, así que regresamos a su programa Merino Show. Siéntense, que esto ya empezó, acomódense y presten atención, súbanle, que esto ya empezó, listos pa' tirarles todo nuestro flow. Esto es Merino Show, Merino Show, Merino Show, Merino Show, esto es Merino Show. ¿Qué tal amigos? Ahora sí, ya estamos totalmente a color, ¿no? Literal a color, porque ya nos vemos en la cámara con un gran fondo de los auténticos decadentes, una de nuestras bandas favoritas, pero hoy nos acompaña en este gran programa el buen Jaime Pérez. Hola a todos, buenas tardes. Ah, ya, ya. Ya le agregó dos palabras más. Ya le agregó dos palabras más, ya no solo es hola, ¿no? Pero bueno, también a mi lado derecho está la bella Ángela Méndez. A la Méndez. Méndez. Hola, hola, ¿cómo están? Hace mucho calor, vamos a morir. Hace mucho calor, pero bueno amigos, antes de presentar nuestra banda invitada, vamos a entrar un ratito en unas notas, en lo que acá agarra calor el invitado, ¿no? ¿Más? Escucha a su cheve, entra a su cheve, patrocinada por Cerveza Indy, recuerden tomar Cerveza Indy, ahorita vamos a esa parte del programa, pero tenemos dos notas importantes, bella Angelita. ¿Dos? Dos, dos importantes, ¿cuál quieres? ¿La una o la dos? ¿O la dos? Ahora sí, ¿qué que tafixia quieres? A ver, la dos. La dos, la dos, es que no sé si te enteraste que, bueno, ya el próximo año, ya son las elecciones en nuestro país, nos falta un año y medio, ¿no? Un año y medio para las elecciones, pero pues ya van a empezar como nuestros procesos de campaña. Entonces, nuestra querida jefa de gobierno acaba de renunciar apenas la semana pasada, bueno, esta semana que pasó, acaba de renunciar a ser jefa de gobierno justamente para lanzarse como candidata a la presidencia. O sea, sería, si en caso dado de ganar, este, llega a pasar esa situación, sería la primera presidenta mujer en México. O sea, ya ha habido mujeres presidentas, recordemos en Brasil, Vilma Roussel, este, que fue presidenta de Brasil, pero bueno, en México nunca se había dado una situación de este o no. O sea, recordemos que en su momento, este, hubo candidatas a la presidencia de México, pero no llegaban como a este proceso, o sea, estaba el proceso electoral, pero ya no llegaban a las votaciones, no sé si te acuerdas, que era Isabel Miranda de Wallace cuando estaba Quadri hace como 12 años, si no mal recuerdo. Quadri era el de la combi, el de la combi, que traía una combi por Movimiento Ciudadano, ¿no? Y, pero a la par… Nueva Alianza. Ah, Nueva Alianza. Nueva Alianza, Nueva Alianza, Nueva Alianza, Nueva Alianza. ¿Qué? Nueva Alianza ya no existe y eres Movimiento Ciudadano. Sí existe, pero… Es que no sé, no entiendo mucho eso porque están en coalición y, o sea, por ejemplo, ahorita no entiendo, entró en coalición, bueno, en mi bello Estado de México, que fueron apenas las votaciones. Donde acaba de ganar el robo, arriba el robo, ¿no? Donde perdió el Estado de México hace alguna semana. No, 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 no. Puede que haya ganado porque, recordemos que el PRI no había perdido nunca la presencia municipal del Estado de México, ¿eh? O sea, sí duran un buen tiempo, ¿no? Es por eso que no pavimentan sus calles el Estado de México, ¿eh? No es por nada, pero yo voy a empezar mi proceso electoral para ser primero alcalde de la Cuauhtémoc, ¿no? Y ya luego de ahí ya vamos, aspiremos para grandes cosas. Sí, yo te apoyo, amigo. Ah, gracias, qué detalle. A ver, ¿cuáles son tus propuestas? Pues, oye, pavimentar, pavimentar las calles, o sea, que toda la cultura siga, o sea, los toquines gratuitos. Micheladas. Bueno, sí se los va a cobrar, sí se los va a cobrar, la entrada al Zócalo sí se los va a cobrar. No, pero bueno, también, bueno, dentro de este tema, el que también renunció a sus cargos, es Marcelo Ebrard, también que renunció apenas, este, hace el lunes, el lunes exactamente, ya recogió sus cositas. Ya. Porque también se quiere lanzar como presidente de la República. Todos quieren ser presidentes. Sí, yo, yo, es que, fíjate, ahorita estoy en una, como en esta disyuntiva de, de por quién votarías, o sea, los dos, es que los dos me caen bien, los dos me caen bien. Pero de que te caiga bien no vamos a vivir. Ah, no, 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 definitivamente, pero siento que Claudia Sheinbaum ha hecho cosas buenas que me impresionaron. ¿Conciertos gratuitos en el Zócalo? Trajo a los fabulosos gailas, oye, oye, ya es algo, ¿no? O sea, ya es algo. Ojalá se pudiera traer al gallo de oro, pero ese ya está muertito, ese ya está ahí punto, Dios lo tenga en Santa Gloria. Pero regresó algo que no se había hecho, o sea, el sexenio pasado no se había hecho estándar de los conciertos gratuitos. Al contrario, ¿no? O sea, cada semana había, que una muerte, literal, ¿no? O sea, claro, ¿qué hora mataron a estos? Entonces, eso me gustó mucho de que, bueno, o sea, sea como… Te cayó bien eso de ella. Sí, 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 me cayó muy bien eso de ella que, o sea, por decir, también abrió esta universidad, este, que es gratuita, o sea, aparte de la que tiene López Obrador, hizo otra gratuita, hizo la, este, la Universidad de la Medicina, entonces, imagínate, digo, igual gratuita, o sea, esas son cosas que dices, bueno, pues sí te dices, pues sí está llegando a la banda, ¿no? Marcelo Ebrard, pues sí ha tenido como grandes actuaciones, pero pues se le juzga mucho, ¿no? Por la línea 12 del metro, la dorada. Pero bueno, ustedes díganme, ustedes, ¿por quién votarían en dado caso de que, o si les dieran como este consenso, este, para ver quién les gustaría de los dos, quién les gustaría que represente al partido morena, pues ya sea, este, esta Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, ¿a quién te gustaría a ti? Yo voy a decir Sandra. Claudia Sheinbaum, ¿no? Claudia Sheinbaum. ¿A ti? Es que nadie es del Estado de México, no participes, ¿verdad? Pues es que está haciendo mejor las cosas, ¿no? También te cae bien. De hecho, este, de hecho, te cuento, te cuento una anécdota con Claudia Sheinbaum que tuvimos. A ver, cuéntame. Este, de hecho, ahí por su casa, mi casa, su casa, gente. La casa de todos. No se lo crean, ¿eh? No se lo crean. Este, cerca de ahí, hicieron un puente que va, o sea, que va directo al Gran Canal, o sea, gracias Circuito Interior, ¿no? Ya no tienes que dar la vuelta hasta Oceanía. Ahí está el puente que pasa por Gran Canal para llegar al más rápido, este, al aeropuerto, este, Laifa. Laifa. Entonces, lo estaban haciendo a ese puente y un día pasamos, un día fuimos a desayunar con un amigo que se llama Roberto, él y yo, fuimos a desayunar, eran como, ¿qué te gusta? Pues, no era desayuno, ya era como la comida. Almuerzo. Ya, el almuerzo. No, de hecho, tú te venías al programa, lo íbamos, bueno, yo me quedé ya con él. Ah, sí. Cuando fueron a comer mariscos. Ándale. Ya, ya. Este, hace cuenta que estaba hablando, y estaba hablando de un tema, ya ves que se dio mucho esta onda de que la alcaldesa Sandra Cuevas le tiró mucho a Claudia Sheinbaum y tal, la onda, ya sabes. Cosas de políticos, ¿no? Políticos. Ajá, y ya se cuenta que íbamos pasando, pero, o sea, la vimos muy cerquita y fue como de, mi hermano le empezó a gritar, Claudia. No, no sé si has visto en el TikTok que sale uno que está como medio loco que grita. ¿Es él? Ojalá fuera él, ¿no? Ojalá fuera tan famoso, ¿no? Y ya se cuenta que él le grita a Claudia, pero eso no se alcanza a escuchar, y ya se cuenta que yo iba del lado del copiloto por la ventana, literal estaba de mi lado, y pues nada más le grité, Claudia, te amo, ¿no? Y se hizo viral ese video en el TikTok, se los voy a poner en mis redes sociales, síganme. Ese sí nos lo vas a compartir. Sí, 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 se los voy a compartir. Gracias. Este, y justamente estaba hablando de esta onda de, de, que estaba en contra de, de Sandra Cuevos y dice, pues a lo mejor eso le molesta a los otros candidatos que la quiera, que la queramos a, a Claudia Sheinbaum. Entonces es una anécdota que tengo, me hizo viral, o sea, mi voz hizo viral con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, si me ves, te invito al programa, ven, vamos a tomarnos una cerveza, estoy de una ciudad muy buena. Tú y yo juntos, por el provenir de este país, ¿no? Oye. Ojo aquí, etiquétenla. Oye, es más, mira, imagínate, vamos a hacer, mira, mi, una de mis ideas, eh, como asesor de la presidencia, es que ya Claudia Sheinbaum, sería llevar a las bandas que han venido aquí a Menino Show a tocar al Zócalo. Oye. Sí, estaría, buena propuesta. Oye, ¿no? ¿Te gustaría? ¿Qué? ¿Lleváramos más bandas? ¿Qué? O sea, no solo a las comerciales, o sea, que, eh, o sea, sí que vengan las bandas famosas, pero que bandas mexicanas, independientes, les abran a esas bandas, o sea, para que se hagan de un público. Exactamente. Estaría, deberían de ser. Vote por mí, gente, vote por mí, o sea, la neta sería buenas cosas. Entonces, eh, para terminar con este tema de las elecciones, no te, no te inclinarías por uno. No, no escojo ahorita a nadie. ¿No? No. ¿Literal? Literal. Bueno. Bueno, ¿tú por quién te inclinas? Claudia. Claudia Sheinbaum. Por allá, en la producción, omiten sus comentarios. El invitado, no sé si se una con alguien. No, no comparten la ideología política que uno tiene, no comparten la ideología política, pero puede que pasen buenas cosas, ¿no? Que más que nada, si hay buenos candidatos, que sea el provenir de nuestro país, ¿no? O sea, yo sé que todos roban, es la realidad, o sea, ninguno se va con las manos limpias. O sea, es una, o sea, pero uno que robe menos, o sea, que no se vea tan obvio, ¿no? Pero que sea algo, algo por nuestro país. No, pero bueno, amigos de Merino Show, dentro del tema, del siguiente tema, ahora sí es el tema número uno. Ahora el uno, parece. Este, esta ola de calor, si no la aguantan, pues la van a tener que aguantar una semana más, se pronostica que hasta dos, ¿eh? Ya. Entonces, pues banda, yo les recomiendo que se vayan, este, al Walmart, al Soriana, a todos esos lugares a comprar su ventilador, porque nueve de cada diez mexicanos tiene el fundillo bien mojado, ¿eh, mi gente? Entonces, pues, más bien sudosos de tanto calor, ¿no, mi carnal? ¿No, Angelita? Ya ves, se está echando aire, se está echando aire, es porque… O sea, está el aire y todavía tienes calor. No, Angie, se hace muchísimo calor aquí adentro, ¿no? Somos unos pollitos en este, en esta rosticería llamada México. De hecho, hoy estamos a treinta y un grados, a la misma temperatura que están en Colombia, o sea, la misma temperatura, es como si es una tierra cálida, este, más bien seca, entonces, pues, se van a tener que aguantar, este, de una a dos semanas con otro. Oye, y aparte, se han superado las muertes por, o sea, de calor, de golpes de calor. Ay, o sea, no… Yo no veo tu acta de defunción. ¿De qué se murió? Pues, de que le dio harto calor, de que le dio harto calor, ¿no? No, pues, de golpe de calor, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Golpe de calor? ¿Un golpe de calor? ¿Insolación? Insolación. Sí, insolación. Ajá. No, es que sí está fuerte. La verdad es que… Está re fuerte. Se deben de mantener hidratados. Pues, si no pueden tomar agua… Obviamente. Vayan a su tienda Oxxo, más cercana a su tienda de la esquina, y la cerveza india está en promoción. Está en promoción. Diga que la vio el Marina Show y le van a seguir respetando su promoción, ¿no? O sea, la neta, ¿no? No quiere que… Va a ser un descuento especial aparte. Seis pesos. No se la crean, la cerveza está en seis pesos ahora, ¿eh? Seis varitos, la lata. Pues, es que yo digo que está bien, porque con este calor… De hecho, sí, de hecho, la gente está consumiendo mucha cerveza por el calor. Es lo que más se está vendiendo ahorita. Y los ventiladores. Yo, de hecho, acabo de comprar mi ventilador. Y un Six. Y un no, con un Six. Ay, sí. Es que no puedo tomar, Bando, ustedes entienden. Pero, pues, un 24, así nos estamos chingando, ¿no? Viene el odio, bien frío, bien muerto. Uf, que esté hasta sudando. Mira, hasta la base. La lata, ¿no? Este, pero sí, la verdad es que cuídense, hidrátense bien, coman sano y usen ropa cálida, ¿eh? Traten de usar como que esta ropa que no lo sofoque tanto al calor. Ahorita, la verdad, no veo a alguien que traiga un suéter, ¿no? La neta. O sea, la neta, ahorita no veo con suéter. Ah, no, pero es una camisa cálida, una camisa cálida, ¿no? No, pues tú di cómo nos vestimos. Ah, no, pero cuídense, cuídense. Pásanos el outfit para la semana. No se vengan de negro, ropa oscura, no, ¿eh? Ropa oscura, ¿no? Pura clara. Pura, ah, caray. La pura clara, supóngansela. No, pura. Ah, ah, ah. Pura. Avísenme, avísenme. Tú vienes de negro. Ah, yo vengo de negro, pero tengo cabeza. ¿Dónde es el entierro? Ahora, este, pues tú me dirás. No, yo no. ¿Dónde es el entierro? Que diga, ¿dónde es el entierro? Ahí, pregúntale a tus fans. Ah, bueno. Pues no sé si ellos sepan. No, pues no, yo qué voy a saber. Entonces, gente, cuídense mucho, los que van en el carro, literal, traigan las ventanas abajo si usan su aire acondicionado, ¿no? Y si van a usar aire, este, literal de los que giran, cuando duerman, que dé vueltas, que dé vueltas porque si lo dejan en una sola dirección, puede que el mismo polvo de su, donde lo tengan, pueda afectar a sus alergias, si es que son alérgicos al polvo. ¿Cómo te va en el calor? No, yo estoy bien. ¿Estás fresco, pana? No, yo estoy bien. Aquí sí. ¿Estamos frescos? Allá afuera. No, ¿cómo van a estar frescos? Estamos frescos. Ay, me está sudando hasta las partes que me están sudando. ¿Sabes? Le está sudando el fundillo, mi gente. Aguas, eh. Aguas, aguas, aguas. Bueno, aquí nos ponen presente en el programa desde la UNAM. Eso, sí se sabe. Mario Enrique Chaparro. A la orden para el desorden. Abrazos desde Canigatinos Corporation. Ah, ah, ah. Corporation. No puede decir corporación, pero es corporation. Corporation, eh. Para que se escuche. Oh, sí. Más. Obvio. Para los que no entienden inglés, corporation es corporación. Ahí nada más, eh. Este, aquí David Ricardo Vera Martínez. ¿Cómo se llama? David Ricardo nos pone, pues, roban porque vienen de la Vallejo. Es una colonia muy, muy fina, mi hermano. Roban los de Vallejo, donde viven. Dice, saludos para Sielma, Sielma, Raygosa, Villarraigosa. David Ricardo Vera, el Jaime se está derritiendo porque ha de oler a carne. ¿No, mi bro? Ay, ¿cómo ves? Estela Muñoz, saludos desde Los Ángeles, California. ¡Vámonos! Desde Los Ángeles, California. Yo pensé que nos estabas hablando con Los Ángeles de Charlie. Y también nos está abriendo Gabriela Piña. Un saludo. ¡Despedida! ¡Despedida por el calor! Hoy se iban a rodar cabezas. Hoy se iban a rodar cabezas, Anclita, y no fue la tuya. No fue la tuya, no fue tu cabeza. ¿No? Gracias a Dios. Pero bueno, acá, este, Sielma, Sielma, saludos, profe. Es que lo que ustedes no saben es que mientras estoy lesionado del hombro, soy el DT del equipo Merino Show. ¿Qué te pasó en tu bracito? Bueno, pues por defender a un equipo que se llama Merino Show en la Liga de Medios. Te pusiste la camiseta. ¡Vale o más! No se llama Merino Show. Ah, no se llama, se llama Merino Show con alianza en promo estéreo. Con alianza en promo estéreo. Entonces, jugamos en la Liga de Medios, estamos apenas en entrenamientos. Pero a todo mi equipo, saludos, saludos. Es el equipo del pueblo, no del pueblo, de promo estéreo, literalmente. Al menos van ganando. Pues apenas, apenas vamos agarrando ritmo. Es que tú entiendes, ¿no? Justificando que perdieron, que no han ganado ningún partido. Nos faltó un gol porque Jaime nos regaló otra vez. O sea, van mal. El portero nos regaló. Ah, no, ya tienes razón. Otro, otro, otro jugador nos regaló. No, pero acá saludos. Acá Raygosa, Villa Raygosa. Calor en Tierra Blanca, Veracruz. Los invito. ¿Este, estaría bueno ir a Veracruz? Ay, sí. Ay, no. ¿Por qué no hace más calor allá? Hace más, ah, ah. Hace más calor. De hecho, de Tierra Blanca, así lo conocemos, es un gran pueblito. Pero sí hace más calor, sí pega fuerte el calor, ¿no? Re fuerte. Sí, re fuerte, re fuerte, la neta. Re fuerte el calor. Y acá, Erika Yaquelín. ¿Qué no era la de la fiesta de hace ocho días? Estamos esperando la fiesta, ¿eh? Y aquí, David Ricardo Vera Martínez, como siempre se parecen a los del Golden Vallejo. Ese equipo no existe, mi hermano, ese no. Mi reta contra tu reta, lo platicamos. Pero bueno, amigos, dentro de este calor vamos a tomar cerveza indio, ¿no? Vamos a nuestra recomendación indio, que es una gran cerveza, déjenme les digo. Aparte, mira, fíjate, cerveza mexicana. Escuchando a los auténticos decadentes o meninos show, con este calor infernal, que ni el diablo soporta, promoción y, oye, una cervecita. ¿Qué más quiero? Y aquí todos tomamos cerveza, ¿no? ¿Cerveza? No, yo no. ¿Qué tomamos? ¿Vino, no? Agua. Ah, agua. Vino. Agua que es mezclado con vodka, bacardí, cosas que apendejen, ¿no? Smirnoff. Creo que es su favorito. Estoy en recuperación. Ah, sí, también tú. De hecho, me acaban de sacar del anexo a mí también. Sí. No, si por eso está malo. Se ven, se ven. Pero bueno, vamos a escuchar nuestra recomendación indio, que tenemos una recomendación buena, ahorita que estamos escuchando a los auténticos decadentes, pero bueno, antes de eso, banda, ¿podemos hacer el sonidito de la felicidad, mi bella angelita? ¿Méndez? ¿Tú o yo? ¿O los dos? ¿Te hablo? No, es que me suda todo. No, mejoría. ¿Qué tal? Y si la... Bueno, la abro y te la doy. A ver. Es que la tienes que poner en... Es que sí, pero espérame, nada más. Es que ven, me están sudando las manos. Otra vez volvemos, otra vez. A ver, dilo. Otra vez. Vamos a escuchar el sonidito de la felicidad de la cerveza indio. Ay, qué orgasmiente. ¡Hora! ¡Hora! ¡Relágate! ¡Hora! Nomás ven, nomás escuchan esos ruidos y... Pues se siente de monta... O sea, se le pusieron los ojos de huevo a Angelita. Pero bueno, amigos, recuerden, aquí tenemos cerveza indio. Estamos a estar regalándonos en un TikTok, regalando cerveza indio aquí en Promo Estéreo. Recuerden que cerveza indio la pueden encontrar en todas las tiendas departamentales, Guarma, Horrera, Oxxo, Seven Eleven. Con Doña Lupe. Con Doña Lupe. La tiendita de la esquina. La tiendita de la esquina en donde quieran. De hecho, así se llama la de la tienda de mi casa. Ah, sí. No, Doña Lupe, Doña Mari, Doña... Doña Mari, Doña Chona, Doña Pelos, donde quieran que la vean, compren cerveza indio. Y qué mejor, acompañar con nuestros amigos de los auténticos decadentes, porque hoy en la recomendación indio, nuestros amigos de indio nos mandaron la canción El pájaro vio el cielo y se voló, una canción que pega en el corazón, pero que también es buena para pesear, así que regresamos a su programa Merino Show. Evita el exceso. ¡Gracias! 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 Ahora sí amigos de Merino Show Ya estamos de regreso en este programa Llamado Merino Show ¿Qué tal se escuchó la recomendación Indio? Muy buena, ¿no? Me encantó Esos fueron los auténticos decadentes Que estuvieron aquí en vivo Literal están tocando en otra cabina Ahí están Ahí están escondidillos Pero bueno amigos Hoy de invitados tenemos Bueno, uno de los representantes de la banda Obviamente, una banda mexicana Amigos, ellos se llaman Así nada más y nada menos que Los Forsuay Les ayudaría a aplaudir Pero pues sí entiendenlo ¿Cómo estás mi hermano? Muy muy bien, muchas gracias por la invitación No, es un honor tenerte acá Oye, vamos a empezar con una serie de Preguntas muy sencillas ¿No? Incómodas Como en atínale al precio De hecho ahorita va a salir nuestra ruleta No, vamos a conocer un poquito más De Lost Forsuay Banda La verdad es que si tienen la oportunidad De escucharlos Escúchenlos Vienen muy buenas rolas No, pero bueno Vamos a empezar Hermano ¿Cuántos años ya Tocando para la banda? Bueno, la banda Lost Forsuay Lleva tocando Fuimos banda pandemia Literalmente Empezamos a A finales del 2019 Nos empezamos a juntar A reunir Y por cuestiones de la pandemia En el 2020 Pues nada más estuvimos Mandándonos ideas Todo eso A finales del 2020 Ya empezamos a tener Ya la música concreta ¿No? Ya la música hecha Y nos empezamos a reunir Para ensayar Para ver Qué onda Sí, pues qué proseguían En la onda de la banda Y para el 2021 Ya empezamos a tener Eventos tocadas Con los Daniels Igual Bueno, empezamos a abrir A los Daniels Igual Dos, tres fechas También por ahí Pequeños Pequeños toquines Que ya estuvieron Oye, pues Para ver Para ser una banda pequeña O sea Que con poquito tiempo Pues sí A abrir a los Daniels Pues sí O sea Nada más Escucho ese nombre De los Daniels Y escucho la Esta canción Que te cantaron Con la peda De la furcada ¿No? Quisiera Saber Si No, creo que no Yo pensé En Jack Daniels Oye Pues sí Llevan poquito tiempo Pero Todos los de la banda Ya se conocían Iban en la escuela Eran vecinos Jugaban juntos ¿O qué onda? A las manitas calientes Jugábamos los cuatro Caray No, de hecho Es muy chistoso Porque El baterista Que nos juntó Se salió de la banda ¿Lo juntaron? Sí, sí El baterista llegó Y nos juntó Quiero hacer un proyecto Vengan ¿Qué show? Y nos empezó a juntar a todos Por cuestiones Personales Víctor Saludos Se salió de la banda Nos quedamos nada más Lo que es Eric Guitarra Miguel Bajo Y estuvimos buscando Bateristas Hasta que ya llegó Rafa Mendoza Rafael Que es el que Ya está de planta Desde hace como Año y medio Más o menos Ok Entonces no lleva mucho Que se salió El baterista Sí, sí, sí No, no, no lleva mucho Oye, pues Ya lo que escuchamos Es que ya Ya estuvo la primera En conflicto Se salió el baterista Eso siempre dicen Las bandas, amigos No se crean Se pelearon Se pelearon La neta La neta No es por meter Bueno, sí, pero En exclusiva En exclusiva Los Bursuites Sacó al fundador Sacó al fundador Por eso le dijo Saludos Sí, saludos Saludos Aquí traigo a tu banda Oye Pero Oye, justamente Dentro de este tema Del baterista Que dices Que fue como El que los juntó ¿Él fue el que Creó el nombre? O sea, ¿les puso así Los Bursuites? No El primer nombre Que teníamos Era Sonar 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 Los nombres Ya ves el registro Y todo eso Para no tener broncas Hay estudios Que tienen nombres Y ya Decidimos mejor Ponernos Los Bursuites Que de hecho Es un juego De palabras No sé si Ustedes conocen A los tres A la banda chilena Me suenan Me suenan Estábamos jugando El típico Que estás así Como que Echando Exacto 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 Sí, estás así Con las chelas Encima Los drinks Y empezamos A buscar nombres ¿Cómo nos llamamos? No, empezamos a llamarnos No sé Sonares Sonar Con Z ¿No? O Empezamos a jugar Con nombres Al final El bajista Miguel empezó A decir ¿Por qué no nos llamamos Los cuatro? Yo así De Güey Sí, suena cagado Pero no No, no, no Los tres Los cuatro Entonces Rafa Que Pues ahora sí Que durante mucho tiempo Estuve viviendo en Virginia Dice ¿Por qué no nos ponemos Los four? Pero four ¿No? Con el ¿Cómo se dice? El cuatro Y empezamos a jugar Entonces yo le dije Mejor vamos a hacerlo Bien mexicano ¿Cómo se dice? Cuatro Y aquí el mexicano Four Entonces vamos a ponernos Los four Y Eric ya le puso El suite ¿No? Así como que algo Gama alta Algo así ¿No? Ah, entonces cuando Uno va al cinco letras Y pide la suite Es porque va de gama alta Oye Pues es que O sea Sí, o sea Suena muy bien el nombre Es como una muy buena innovación O sea No se quedaron como En el estereotipo ¿No? De siempre De llamarse como Algo común ¿No? Como No sé O Chocalacas Un ejemplo Que si existe Esa banda O sea Si existe O sea O replicar Como los nombres ¿No? De varias bandas ¿No? No, pues ahora Del tributo Bueno Pero Que si O sea Que si pudieron Como experimentar En este juego De palabras Poder experimentar En el nombre Que al fin y al cabo No es nada fácil ¿No? O sea No es como De que del día Para mañana Ya tengas Ah ya me salió El Osor Vamos a oír barros así ¿No? Exactamente Exactamente Y bendito sea el alcohol Que es el que nos inspira Para hacer canciones Y nombres Ahí salen las mejores ideas Sí La verdad Sí La verdad La verdad Pues no tal mejor Es mi Angelita Tú dirás Tu Calla Tu Tu Sané No fomentamos el alcohol Pero Con este calor Si se han tocado Unas buenas cervezas Sí La neta Sí Oye Pero Bueno O sea Dentro de De eso Bueno No conflictos Alguna vez Dentro de estos Pequeños años Que tienen En la industria Ha habido Momentos Que si Les haya puesto A pensar De La música No es para nosotros Pues Literalmente Por ejemplo Para lo que es Rafa baterista Eric guitarrista Yo Venimos En las bandas De covers O sea Venimos de bandas De covers ¿No? De estar en bares Coveriando Tocando las canciones De los fabulosos Los auténticos Los pericos O sea Venimos echando desmadre Entonces La música ya viene Bien marcada En nosotros O sea Es casi Es casi Indispensable Para nosotros Estar tocando Estar sacando Canciones O estar Haciendo cualquier cosa Que sea música Claro Definitivamente Oye Pero Bueno Esta pregunta Que tiene que ser Muy válida Cuando uno empieza En sus primeros Toquines O sea Literal No te conocen ¿No? Pero quieren que toques Lo que están muy acostumbrados A escuchar Que es Un panteón rococón Fabulosos cadillacs Y como tú lo mencionas Vienen de bandas Que tocan covers ¿Qué tan difícil fue Como de Poderles mostrar al público Lo que ustedes traían Su música personal? Afortunadamente Creo que Lo que estamos haciendo De música Es digerible ¿No? O sea No es así como que Música Que al primer impacto Que la escuchas Digas ¿Qué te pasa con estos güeyes? ¿Quiénes dijo que eran músicos? Entonces Si nos costó trabajo En algunas presentaciones Porque el típico Borracho El son del dolor El final güey Esas canciones son Para correrte Sí, sí, sí La chispa adecuada Se ríe Porque él es el borracho Que pide esas No, yo pido Otra roga No, sí, sí, sí Los de José José Ándale Sí, sí, sí Pero en versión rock Exactamente Sí, sí, sí Entonces Literalmente Sí es Acatarrante La verdad Sí es acatarrante Como artista De un género Que también es muy Muy cañón Que pueda sobresalir Como el rock Sí, es muy acatarrante Que te estén Friegue, friegue Friegue, friegue Pero pues es parte Del espectáculo Estar ahí Con los viejos Borrachos Órale pues Invítame dos cubas Y te toco las del final Ah, caray ¿Ah, sí? Ah, mira Oye, no, oye Sí, oye Es que sí O sea Siempre nos ha tocado El inicio Literal Siempre lo más difícil Siempre ha sido Lo más difícil Para poder Entrar al gusto De la gente Yo creo que A todos los que Nos dedicamos Como al arte Porque los músicos Los comunicólogos Están dentro del arte Para Ahora sí que Promocionar Tu producto Tu música En este caso Pues sí es difícil ¿No? Porque es como Lo mencionamos Es como el típico Borracho Que siempre hay uno ¿No? Siempre hay un merino Una angelita Que quiere una rola Ya conocida Y alborota el gallinero Y ese gallinero Empieza a correr Sí, pues que Tú te estás rola ¿No? ¿No, angelita? Tú dices Ah, eres de esas No Ok, ok Sí, sí, Ana Y con sus 20 preciosos Oye, de hecho Este A todas nuestras Bandas invitadas Cantantes Están de estarle diciendo Ya no hay Este Ella tiene 20 presentes Para que Por si se animan a hacer una rola 20 historias diferentes Ok 20 rolas Un álbum completo No, ya no O sea Podemos sacar vinilos De angelita Y puede venir el nombre De cada Te puedo contar Un buen historias Mira, perfecto Pueden salir canciones Oye, justo Este tema De las canciones ¿Ustedes Tal cual las escriben O tienen alguien Que la escriba Por fuera Que no sé Como Integrante de la banda O ustedes Se inspiran En sus propias historias Para crear Las rolas De hecho Yo soy el que Compone todas las canciones Contigo hay que hablar Contigo hay que hablar Milik Exactamente Ah, ok ¿A dónde podemos llegar entonces? Pues angelita Sí tiene Buenas Varias Tengo buenas historias Sí Mira, perfecto Sí, yo soy el que Compone las canciones Yo llego con las ideas Con mi guitarra acústica Las escribo Con eléctrica O con el teclado Y se las presento ¿Saben qué? Tengo esta idea Por lo general Siempre llego Ya llego Bueno Valga la redundancia Llego con la idea Ya concreta Nada más ellos Meten Su feeling Su estilo Su esencia Y es lo que hace Que esto sea una buena amalgama En Lost for Sweet ¿No? O sea, Rafa llega con buenas ideas En la batería Erick con buenos riffs Miguel con bajeos Entonces Sí Particularmente soy yo El que hace todo esto ¿Qué hace todo? Todo esto Oye ¿Algún momento Alguno de tus compañeros Te ha contado alguna historia Que digas Oye, güey Aunque esté O sea, que sea una historia Bien doliente Uy, sí que es para una rola, güey Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí La verdad No los voy a quemar No los voy a quemar Nombres Nombres Que tocan Que tocan exactamente Muchas cosas Menos instrumentos A ver, a ver Angelita Y la historia Literal, ¿no? La historia que nos la cuente Pero, o sea ¿Te dicen más de desamor O de amor? De desamor No de desamor A lo mejor de desmadre, ¿no? De ligues y todo eso No voy a decir el integrante Ni nada Nada más voy a decir así como que la No sé, pero suena que es el bataco, ¿eh? No sé, suena que es No, ya es casado Ah, bueno, entonces el bajista Pues sí Esa risa de lo delató Esa risa delató Al bajista Era el baterista Pero el primero No, no, no Sí, sí Llegan con ideas Llegan con canciones Con letras Eric llega con escritos Oye, ¿sabes qué onda? ¿Podemos armar esto? Ah, sí Pero lo armamos con pauta Porque pues no es lo mismo No es lo mismo Que él llegue con esas ideas Y a lo mejor no le gusta El sonido que le metemos, ¿no? O sea Claro Damos chance Que poquito a poquito Vaya fluyendo esto Y el que más llega con historias Así soy yo Así soy yo El que llega con historias De desamor Y todo eso Entonces soy como quien más Más dañadito Aquí siempre hay una Aquí la más dañada Aquí siempre hay una La más dañada Definitivamente Se sájala ¿No? Miles de historias Que han pasado por ese micrófono ¿Orientes si cantan una canción De amor o de desamor ¿Vas a llorar? Sí No, ya tiene mucho Que no lloro Pues por eso Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Hoy calor, cerveza Y los forzay No me hagan ganas De llorar con el calor Porque No, aquí ya se No, está también bien No, pues ahorita le decimos Que lo bajen Y te lo pongan Aquí nada más Sí se puede ¿Se puede eso, Chely? Sí se podría Pero pues de que se descomponga No van a hacer nada Y es que decirte Que no, pues es que Por el tamaño Pues no No, pues gracias Compra un ventilador Ah, bueno Pues no, pues para la otra Ponemos un ventilador Aquí personal No, para que no se entre la Ándale así Abre las patitas Ah, caray Ay, es angelita Oye, respétale invitado Oye, pero de todas las rolas Que tienen En lo personal a ti Siempre hay una, ¿no? Que nos gusta mucho O sea, por decir un ejemplo Yo tengo Me han preguntado a mí Muchas veces ¿Cuál es el programa Que más me ha gustado? Y sí tengo el mío, ¿no? Sí, sí, sí El programa que más me ha gustado Y no es Merino Ah, no, sí es Merino Show Pero a ti en lo personal Hay una rola que digas Sí, me latió más Porque yo la sentí como Más pegadora Más llegadora Bueno, en realidad Todo el disco Es súper, súper especial Porque cuenta una historia Realmente Realmente cuenta una historia Pero tengo dos canciones favoritas La primera es Laila Que es para Yo se la compuse a mi hija Tengo una niña Bueno, tengo dos niñas Una de seis años Y una de cuatro años Pues no estás tan dañado Porque ya tienes familia, ¿eh? No, sí Sí estoy dañadito No, no, no Entonces Ella nació Con problemitas Y pues uno como padre No sé si ustedes ya tengan hijos Creo que no, sí Sí es demasiado complicado La verdad Cuando estás en el hospital Y que te digan que tu niño está malito Tiene algún problemita Y todo eso Entonces te entra como que El coraje, ¿no? De decir por qué, por qué Y de ahí surgió la canción de Laila De ahí De ahí surgió Yo vi en los cuneros Y ya la vi durmiendo Y ahí fue cuando la escribí Literalmente O sea, literal, sí Es que, bueno No sé tú Bueno, ustedes que son papás Pues ver a su hija, ¿no? Hijo Ahí en el cunero Pues como que sí cambia, ¿no? Esta forma de ver la vida, ¿no? Que ya Ya no ves por ti mismo solamente Ya ves por otra persona más Es que por la vida Sí, sí, sí No, por una vida más Que aún así no se nos quita El lo desmadroso, pero No Pero sí Ya con tres demandas Ya le bajó Ya con seis demandas Pues tú me dirás Demandas por comer barbacoa Por meter al alberto Mamá, no No, no podemos hacer Qué mala Qué mala Están las mamás esas que Están locas, enfermas Ah, caray No eres mamá, Angelita Pero sí te portas No, no me de que sí sirve como mamá Niñera Sí Bueno, como niñera Si quieren una niñera Contacten a Angelita Se cobra seis mil pesos la hora, ¿eh? Seis mil pesos la hora Caramba Tres mil para acá Tres mil para allá, ¿eh? Sí ¿No, Angelita? No, pues hazme probar Y recomendación O sea, yo la recomiendo muy bien Pues hago comer Ahora Baila la pepocumbia con ellos Ah, sí Juega al marido con ellos también No, literal Ya quieren aventar de las escaleras Como esperancita y no se deja O sea, va a recomendar y va a calar Va a calar, va a calar Oye, pero a mí A mí hay una rola que sí me gusta mucho De Lost for Swight Este, se llama Déjala pongo Tu sombra Déjala pongo, ¿no? No, tu sombra es una de las rolas Que más me gustó De hecho, vayan a descargarle a la gente Ahí Spotify, ¿no? Apple Music Vayan a picarle ahí Descargar canción, ¿no? Sí, sí, sí Esta rola, bueno, ahorita la vamos a platicar un poquito más Pero ya nos mencionabas una rola que te gustaba ¿Tienes otra en lo personal? Exactamente, es tu sombra Tu sombra, sí ¿La suya? ¿La mía? ¿Mi sombra? ¿Te gusta? La toda tuya tu sombra, me encanta Ah, bueno Desde que vi tu sombra Es una gran sombra Es una gran sombra Me enamoré, me enamoré, me enamoré No es que cómo no dejar de ver esa sombra Ah, caray No, no, no Voy a guardar esa parte Pues es como angelita, pues O sea, mini sombrita Mi sombra está chiquita Pues sí, ha de ser de esos funcos, ¿no? Chiquitines Esos que pones en el coche, bueno, sí Oye, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar esta canción? Tu sombra Tu sombra Y la platicamos La platicamos Y pues bueno, vamos a hacer que nuestro invitado trae una guitarra Y cuando trae una guitarra Que nos toque la guitarra Que nos toque la guitarra No, que toque la guitarra La guitarra Que toque la guitarra, amigos Vamos a escuchar esta rola Vamos a platicar, obviamente, de esa rolita Tu sombra Y obviamente, vamos a seguir platicando con los Forswite Este, más rolitas va a haber Muchas sorpresas en este programa Le vamos a regalar chévez Regalar chévez ¿No? Así que quédense en su programa Menino Show Y bueno, ahorita leemos los comentarios a toda la banda Que nos está saludando Este, desde Caterror Ah, no, perdón, Cateyork Cateyork De toda la banda que nos ve por allá Pura banda fifí, ¿no? Allá nos estamos viendo la otra semana Y aquí dicen saludos desde Morelia, Michoacán Bien, por toda la república Saludos hasta Morelia, Michoacán Ah, no, eso no hablan así Saludos hasta Morelia, Michoacán, ¿no? Saludos para allá Pero bueno, vamos a escuchar esta rolita En lo que me voy a tomar mi medicina Porque pues te entienden, ¿no? Entienden, gente Regresamos a su programa Menino Show ¡Gracias! 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 Saludos al buen Jorge Jorge saluda donde quiera que nos veas hermano amigo Nos ve desde las Américas No pues si Hay mucha gente que nos ve desde Guatemala alias Ecaterror, Ecatepec de Morelos todo lo que nos ven en el Estado de México saludos aledaños bueno es que no vamos a los municipios Ecatepec, San Cristóbal Coacalco Tlanepatla, Ojo de Agua Nezahualcóyotl Chicoloapan Ixtapaluca Ixtapaluca es que el Estado de México ah claro Metepec y Toluca están como del lado Fifi y ya Ixtapaluca todos los lugares olvidados por Dios de ese lado no Fifi Santa Fe hay unas partes que son del Estado y Wixquilucan también es este Wixquilucan Estado de México Naucalpan también Naucalpan también Tlanepantla también Naucalpan hay lugares bonitos Satélite hay lugares ah bueno Satélite pues es que tienes razón Satélite Metepec Toluca esos son los lugares Fifi de la gente y Wixquilucan más o menos Wixquilucan ya de Ojo de Agua para atrás pues ya se empieza lo feo y empieza donde los taxis son subruciatos y donde los perros te asaltan donde los perros traen cuchillo ¿no? pero bueno acá Paulina R.A. saludos desde Morelia Michoacán donde son los canarios la paniposa monarca ¿no? Hola el canario si son los canarios así se le llama al equipo fútbol Morelia que ya no existe pero existe en la liga de expansión y también acá este Estela Muñoz nos dejamos de querer ah caray como que nos dejamos de querer Estela cuéntame ¿es directa o? ¿es indirecta o muy directa? eso me agrada pero bueno acá Rufus Drumus nos pone saludos Merino a ver saludos Merino y a todo el staff acá Rufus Bataco de Lost for Swight por cuestiones de chamba no pude ir pero acá escuchando de hecho este nos mencionaron que los que no vinieron de la banda están como en esta cuerda floja mi hermano aguas corto de personal ya ves ya ves es que eso ya lo copio de mi ya lo copio de mi este bueno acá Ereca y Acarín nos pone compi te manda saludos mi abuelita caray te manda saludos a su abuela su abuelita saludos a la abuelita ¿no? donde quiera que nos vea ¿no? Las Américas dijiste? Las Américas para toda la banda olvidadas por Dios saludos hasta allá donde donde no sé si llegue el agua pero pues si se desborda el río de los remedios pues puede que nos toque agua ¿no? un poquito de lo que un poco de lo perdido mi gente pero bueno vamos a platicar un poquito tantito antes de de ir a lo a lo bueno este o sea es el bueno ¿no? todo el programa pero vamos a platicar un poquito de tu sombra a quién es escrita o para quién es escrita o sea mi sombra para quién es escrita ok este la escribí hace más de de 10 años de hecho iba iba todavía en la prepa y yo iba en C.H. Vallejo entonces me tocaba siempre transbordar por ejemplo en el túnel de la ciencia para la raza y para hacia ecaterror como dices ecaterror bueno porque si no nos linchan nos linchan exactamente no 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 toda la banda sabe que es desmadre de hecho te piden pasaporte te piden visa y pasaporte para entrar a esos lugares y una sorjuana para que pases bien y sin problemas una sorjuana para que no salten la combi entonces pues sí fue así como que una una historia graciosa en la que te encuentras a una chava y te llama la atención y la vas siguiendo por el túnel de la ciencia creo ella venía no recuerdo porque ella yo transbordaba ahí en central de autobuses y yo ya la veía yo ya la veía que venía en el vagón entonces así como que tipo acosador no soy acosador tipo acosador la seguía o iba atrás de ella porque pues ella también iba hacia la raza pero ella transbordaba dirección universidad yo dirección indios verdes claro la típica historia no de Renata y Ulises andale uno para Santa Fe y el otro pues para las lobas de Chapultefec claro claro el rico humillando al bo exactamente uno para el bello de Efe y el otro para el estado de M o sea esta persona que bueno que fue escrita esta canción ¿sigue en contacto contigo? no de hecho nunca tuvimos contacto o sea nunca le hablaste no es buena esa canción es muy buena para dedicar a alguien que no te atreves como hablarle exacto ah angelita no apliques esa este ah ok ok me interesa me interesa la rola me interesa ya se lo vas a dedicar no pero tú si le hablas ¿así? o a cuál se la vas a dedicar no yo no a otra otra preciosa se la vas a dedicar porque tú también tienes veinte preciosas no yo tengo más yo tengo más hermano pues es que pues no ves la percha no la ves la percha de hecho él se lastimó el brazo aventándose el tigre de Santa ah caray desde el rompero de hecho queremos jugar al SmackDown a la WWE oye pero o sea que interesante rola o sea bueno o sea cambiando de tema de eso que lo que estamos platicando que interesante rola porque pues si no hay mucha gente que en la vida real cree en esta onda de que pues el amor a primera vista como que te impresiona alguien del simple hecho de verla y a lo mejor por miedo por pena al que te dirá o sea la idea es el no ya lo tiene seguro el no ya lo tienes como una respuesta pero busca un sí y es el clásico que le pasa a muchos hombres de que no se animan o sea les agrada una chica pero no se animan porque uff ha de ser inalcanzable me ha de decir que no me ha de humillar no entonces pues sí o sea sí es una historia que pasa muy seguido o sea literal yo creo que en cada esquina conocemos podemos ver a una persona que sea así ¿no? sí exactamente ¿qué tal si es el amor de tu vida y nunca le hablaste? híjole y fíjate y puede ser tan pequeño el destino que la vuelvas a reencontrar ¿no? sí eso ya es una señal o sea si la vuelves a ver eso ya es una señal dedícala a los force fight por favor y pues va ¿no? oye la vuelves la vuelves a ver ¿qué te me quedas viendo? sí sí soy ¿te gusto o qué? ¿me es obvio o me parezco? ándale porque me voy a detonar oye pero pero sí o sea es una buena una rola muy muy buena la verdad es que sí dedíquenla si no se animan a hablarle a una chava ¿no? o chavo sí o señora o señor no opinamos de esos temas aquí no hay límites aquí es hasta donde pueda aquí el límite es el cielo si ves si ves a una señora de como de 80 años en un buen carro pues dedícasela le dísela de hola perdida ya se la dedica ah caray ok no esas aplica el Jaime ah bueno aquí Gómez Díaz Valeria nos pone saludos de su madrina ah caray nos quiere dar una madrina ya ves saludos de su madrina de Catepec o sea como mi estimada Valeria nos quieres dar una madrina más respeto para el mexicano no y acá el buen Diego Hernández LCA saludos mis buenos amigos al buen saludo al Tachuelita al buen Tachuelita hola sí que hola le mandé saludos a él porque él sabe porque habla árabe mi amigo el Tachuela cuánto sin verte hermano espero verte pronto y acá también en los comentarios nos pone vamos a leerlo rapidito eh Cris Morales saludos a Ángela y arriba el Pumas el ay no puso así no ni el Pumas ni el Atlas mejor naranjas porque los Pumas nada le vas a los Pumas sí toda la música toda la buena música o sea todos los buenos artistas le vamos a los Pumas los frustrados le van a la América y al Cruz Azul o sea la neta y al Guadalajara también ay no o sea la neta la neta sea de cada quien sea de cada quien y Mauricio Marisol nos pone saludos a mi conce desde vámonos desde Pensilvania mi gente llegamos a más lejos llegamos más lejos ya mira Los Ángeles Pensilvania Michoacán Michoacán alguien que nos mande desde Las Vegas Honduras toda la gente que nos habla desde Catepec de Catepec de Colombia algún colombiano Tijuana a ver deja de invocar un colombiano Baja California de todos los lugares donde quieran que nos vean gracias por escuchar Perú Perú vámonos desde Texas desde Texas para los que no saben inglés Texas mi gente oye pero este vamos a escuchar una rola también acústica pero bueno dentro de las preguntas que tenemos planeadas para usted bueno para ti mi hermano para ti como definirías con una palabra con una sola palabra a Los Forzoy sueño 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 un sueño sueño de inspirados sueño ajá sí 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 como cuando nunca quieres despertar y quieres seguir soñando 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 sí bueno ok si si tú fueras un fan qué les dirías a Los Forzoy sin que tú estuvieras en la banda qué les diría ya no tomen muchachos ya no sean borrachos ya 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 dejen dejen el alcohol dejen el alcohol no 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 yo qué les diría como fan les agradecería por 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 hacer música vámonos ay qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo muchachos Los Forzoy los están agradeciendo ahí mi gente pero ya están fuera de la banda ya están fuera de la banda ya están despedidos es como es como qué palabras le dirías a Gabriela ah no bueno en los comentarios no se pueden decir al aire pero bueno está despedida está despedida no Ángela dice marchó ya suba Karen no te tocaba oye pero pues ya no ni modo pues así son las cosas unos vuelan otros regresan oye mi hermano para Los Forzoy uno de sus sueños yo creo que como dices si los pudieras catalogar como en una palabra sería sueño y les voy a poner un claro ejemplo voy a poner dos festivales famosos si ustedes tuvieran la oportunidad de tocar en un viña del mar o en un vámonos a un coachela que es en Estados Unidos vive latino ajá un vive latino no vámonos con el coachela con el coachela este que es en Estados Unidos cuáles cuál escogerían yo digo que el coachela porque hay mucha banda mexicana de aquel lado que si se puede identificar con las canciones y todo eso digo viña del mar es también un top muy grande pero pero coachela coachela ok me gusta me gusta y bueno ya para bueno terminar con esa serie de preguntillas que son como muy rápidas si tuviera la oportunidad o sea si tuviera la oportunidad de que un director de cine escogiera una rola para una película cuál sería la idónea a tu gusto personal que te dijeran tú pon la rola en una película de romance de romance ajá cuál sería la que tú escogieras de los procesos nada más tiene que ser una bueno el inicio y el final sí 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 bueno podía ser tu sombra jalo a ver la película tu sombra y así de romance por ejemplo lo que estaba platicando la de nos dejamos de querer no angelita si la dejaron de querer muy bien que lo señalaste no 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 lo decía con esa intención ustedes no saben nos estábamos teniendo otra plática en la que ustedes estaban no sé qué están haciendo ok ok sí ¿cómo se llama? nos dejamos de querer nos dejamos de querer pues eso es lo que nos está pasando con Gabriela nos la dejamos de querer sí la está dejando de querer sí sí ya no sirve no me yo no estoy diciendo nada de hecho tú en el corte estabas qué bueno que no vi no vi yo soy la estelar el día de hoy muchachos no dice nada pero tampoco la defiende ¿verdad? sí no ya dejen hoy van a correr cabezas no Marino y la primera es Gabriela y la primera es Gabriela luego luego dijiste ya tengo quien la pueda suplir no se va ahí no se va ahí sobre mi cadáver sí se va no te preocupes no te preocupes oigan oigan pero qué te parece si vamos a no he escuchado una rola bueno si he escuchado una rola pero en vivo en vivo ni sabadazo tuvo estas estas este temáticas no sabadazo tenía el versus es que hoy es bien juicillos contra pequeños musical pero aquí se les da solo el estelar a la banda no literal amigos vamos a escuchar a este a los Forswite en acústico totalmente en vivo en su programa Marino Show qué canción vas a tocar bueno de hecho esta canción la estamos terminando de grabar ahora sí que va a ser como que el estreno con ustedes se llama se llama Ayúdame y habla sobre sobre los momentos en los que te sientes perdido y piensas que en otras personas vas a encontrar esa ayuda ese cambio ese giro en tu cabeza en tu vida cuando literalmente se entiende en quien te quitienes que que recargar para apoyarte exactamente apoyarte para poder levantar entonces esa canción es Ayúdame Ayúdame es estreno Marino Show gente aquí aquí los que tenemos de nuevo Aplausos 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 desde aquella vez nuestros ojos se miraron por última vez y han pasado tantos años desde aquella vez que aún no he logrado olvidarte ayúdame 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 solo quiero olvidarte hay un eclipse en tu mirada no te deja ver hay tanta rabia en tu alma te lastima y sé soy culpable de tu llanto y es muy triste ver como te destruyo y no sé qué hacer ayúdame solo quiero olvidarte hay un eclipse en tus ojos no te deja ver hay tanta rabia en mi alma me lastima y sé soy culpable de mi llanto y es muy triste ver como me destruyo y no sé qué hacer ayúdame solo quiero olvidarte solo quiero ayúdame ayúdame que bárbaro ayúdame a aplaudir mi gente porque ustedes entienden ustedes entienden oye que buena rola angelita ya estaba chipichipi no angelita si estaba llorando si quería llorar hijo pero cuéntanos mi hermano esta rola para quién para mí para ti para mí no bueno es que te digo han pasado demasiadas cosas en mi vida y creo que a todos nos ha pasado un un vaivén de cosas tienes altibajos muy cañones cuando yo escribí esta canción pues estaba pasando por algunos problemas de pareja y llegó un punto en el que yo simplemente dije sabes qué soy la solución o sea yo soy la solución la verdad o sea no no tengo que ni echarle la culpa ni a mi pareja ni a los demás o sea yo aquí soy el que tiene que salir si definitivamente esta rola pues si fíjate que nos estamos dando cuenta de algo que que Lost for Swight se puede acoplar o se identifica con con los problemas no que que habita en la gente o sea literal porque la rola pasada que escuchamos con el simple audio pues es de alguien que no se atreve a abrirse con alguien nuevo no y en este caso es cuando uno tiene problemas con la pareja que es común no porque nosotros nunca sabremos cuando una persona tenga ese tipo de problemas no cuando tenga esos problemas en casa a lo mejor acá viene a mostrar otra cara pero pues no sabemos qué está pasando por dentro entonces lo que estamos identificando es que Lost for Swight se acopla o se está acoplando a todos los problemas que puede pasar en una persona no o sea literal como lo es el pelear o tener indiferencias el no animarse a hablarle a la persona que te puede llegar a gustar en la calle bueno que si es medio raro no que alguien te pare y que me gustas pero pues si o sea la banda literal se acopla a ese tipo de situaciones que si pasan a menudo y que pasan en infinidad de personas no si exactamente o sea es es la finalidad de la banda no mostrar ese lado lado natural y lado humano de la banda por así decirlo para que comprendan y entiendan que estamos pasando por lo mismo que todos por los mismos problemas depresión ansiedad felicidad desmadre o sea todo todos todos los tipos de problemas claro como todos ahora si que todos tenemos problemas cada quien es diferente un problema pero yo no conozco a nadie que no tenga ningún solo problema literal yo creo que todos tenemos problemas por muy pequeños pero ya es un problema que podamos llegar a sentir o a tener entonces pues sí o sea la verdad es que pues sí hay que la verdad es que Lost for Swight si nos ha enseñado hoy una lección de lo que es acoplarse este a la vida diaria y no solo cantar por cantar ¿no? oye mi hermano pero bueno dentro de esta pregunta que bueno pues una pregunta muy buena que se viene oye cuando ustedes graban tú eres fan de escuchar las rolas o sea ahorita o sea si tú vas en tu carro en el transporte público tú eres fan de escuchar a Lost for Swight o porque el detalle está aquí ¿no? el simple hecho de escribirla tocarla o sea como a ver qué acordes quedan grabarla mezclarla o que ya editarla bien o sea la escuchas infinidad de veces pero tú eres fan de escucharla porque hemos sabido ¿no? que está la autocrítica ay debía haber llegado esta nota no pues así no era o era esta parte así o sea como esos detalles ¿no? mínimos o sea si eres fan de escuchar tus rolas sí sí de hecho soy autocrítico machín machín o sea soy muy muy autocrítico conmigo en el momento en el que cometo algún error sí soy de a ver pedazo de no es no es así o te equivocaste y así de fuck afortunadamente también aprendí que pues no es igual las canciones en vivo que en estudio ¿verdad? obviamente no no sí puedes plasmar tu idea pero creo que la misma energía de la gente cuando está está corriendo o está viendo tus canciones te está escuchando y les empieza a gustar ves la cabeza te inspira más a que suenes mucho mejor entonces sí literalmente hace rato venía escuchando el disco en el carro venía manejando y escuchando el disco y todo eso y así de ¿quiénes son esos güeyes? como que los conozco como que me suenan familiares ¿no? la voz la la conozco esa finche voz la conozco de un borrachito algo así lo chido ¿no? lo chido ¿no me voy a explicar? pues sí porque bueno comentas ahorita como que el público también te inspira no sé si los ves ambientados con tal sí 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 de hecho el último por ejemplo el último sencillo que se llama Control en las tocadas tanto de covers como en las de 2 for Sweet yo veía muchas chavas ¿no? y y y me enfocaba en ellas porque decía pues entre toda la multitud con los labios rojos ¿no? y de ahí salió la canción de Control o sea salió la canción de Control ahí de los labios rojos de hecho hay una parte ahí en la canción que dice tus labios rojos y todo eso entonces el mismo público te va inspirando sí exactamente inspira inspira mucho el público inspira demasiado también en ese aspecto claro definitivamente no es que sí o sea bueno yo tengo otra pregunta muchas veces creemos que que el trabajo de uno es fácil ¿no? o sea yo veo mucha gente que dice ah no pues ser músico pues nada más es tocar un instrumento ¿no? ser artista o sea simplemente en nuestro caso nada más agarrar un micrófono y empezar a hablar pero tú ¿qué le tienes que decir a ese tipo de personas que piensa que al menos su chamba ustedes como banda es fácil ¿no? porque al fin y al cabo nadie nace aprendiendo a tocar la guitarra o nadie nace con una guitarra o con una batería ¿no? ¿tú qué le tendrías que decir a ese tipo de personas que bueno a lo mejor no sé si en algún momento les ha tocado de ah pues toca la guitarra y cantas pero no es fácil o sea el simple hecho de cantar implica un esfuerzo y una preparación ¿no? porque gente inexperta se puede fregar su voz entonces ¿tú qué le tendrías que decir a ese tipo de personas que piensa que tener una banda este porque hay muchas ¿no? es de ah tengo una banda andamos junto a mis amigos y ya ¿no? o sea ¿tú qué le tendrías que decir a ellos? bueno eso de la música es como todo trabajo afortunadamente los que somos músicos tenemos la gran dicha de poder subsistir de esto porque hacemos esto con amor o sea lo hacemos con un buen de pasión y de cariño el sacrificio es demasiado o sea es demasiado el sacrificio pierdes en reuniones familiares momentos especiales con esas personitas que tenías ya planeado por tener que ir a hacer un evento y todo eso entonces no es sencillo o sea no es sencillo no es como cuando llegas de trabajar y lo digo con todo respeto a todos aquellos que tienen su chamba y todo eso de que llega el fin de semana y ah bueno vamos a descansar vamos a ver la tele los partidos o vamos a echarnos unas chelas invitas a los amigos y te pones una peda o algo así ¿no? pero nosotros como músicos no podemos darnos ese lujo entre comillas de hecho hasta lo extrañamos demasiado extrañamos mucho eso los fines de semana porque ya llega jueves, viernes, sábado y posiblemente hasta el domingo y tienes que estar en friega friega tocando todo eso friega estar cantando y si llega un momento en el que dices wow o sea si te quiebra mentalmente si te quiebra y emocionalmente si te llegas a quebrar porque dices puta madre no estuve en la fiesta de no sé de mi hija ¿no? o no estuve en la fiesta de mi hermano ¿no? o en la graduación o la boda me perdí esos momentos y cuando llegas y los vuelves a ver uff tiempo después mi hermano te extrañamos y yo digo wey o sea pues sí pero de chamba ¿no? esto es lo que amo y cuando haces algo con amor no te cuesta nada de trabajo si es cansado físicamente digo ustedes lo han visto y también les ha pasado por ejemplo que en su trabajo es cansado tan solo los traslados ¿no? en el tiempo estar aquí dando el máximo o sea también dar el máximo es agotador y si llegas así como que al punto de que ya me cansé ya no quiero dar más ya quiero llegar a dormir entonces afortunadamente lo repito y perdón que lo repito otra vez soy muy afortunado y somos muy afortunados todos aquellos que somos músicos de tener esta carrera claro y el don de tocar el instrumento ¿no? un instrumento porque realmente pues uno no toca ni la flauta ¿no? y eso que en la escuela te enseñaron flauta ¿no? ¿tú siempre has tocado la guitarra o empezaste o tocas otro instrumento aparte yo pensé que me iba a alburear no, no, no tú te eras ¿sí son los de mi hermano? sí, sí, sí yo pues cuando dijo flauta tú también tocabas la flauta no, no, no ¿siempre has tocado la guitarra o empezaste con la fruta? bueno en realidad yo empecé cantando empecé cantando desde los 6, 7, 8 años entonces ahí fue cuando me di me fui dando cuenta de que pues lo mío si era esto la música ya a tocar la guitarra yo empecé a tocar la guitarra como por los 12 años 10, 12 años la flauta era así la flauta en las escuelas y me gustaba mucho y aprenderme canciones en flauta me encantaba yo estaba ahí aprendiendo y los compañeros decían güey ya esté para allá ya no seas mamón no, nada más nos pedían que la de noche de paz ¿no? cuando tocabas ahí o algo así entonces sí literalmente anda la estrellita estrellita o algo así entonces sí a los 12 fue cuando ya aprendí a tocar la guitarra a los 12 ya después paulatinamente el bajo y el teclado igual el piano poco a poco tuve mi maestro que ya ya está descansando ya se nos fue hace como dos años ya no le dio chance de ver mi mi disco pero va a estar orgulloso mi hermano está muy orgulloso más bien oye pues ya para acabar el programa y pues para tocar la última rolita este cuéntanos que viene para los for swipe este cuéntanos eventos que se vengan discos que se vengan o el disco que acaba de salir o cositas que que ya salieron o que vayan a salir o presentaciones ok ahorita se vienen presentaciones para Puebla el 30 de junio en el foro beat 803 después el pata negra de aquí de zona centro igual el 7 de julio creo 7 de julio y el 28 vamos a estar en Monterrey en el foro iguana presentándonos allá en Monterrey no lleguen iguanas eh gente no lleguen bien grifos si todos ahí con la con la con la ruta del rock que nos invitaron a formar parte de ellos entonces vamos a estar ahí echando rock and roll ah perfecto oye pero bueno ya antes de despedirnos tal cual podemos escuchar una rolita más contigo en acústico como ves esta rolita que viene como se llama bueno me la pidió mi hermanazo para mi niña que es Laila es la canción que le compuse a mi hija entonces espero espero les guste a ver que tal porque fui si está está muy llegadora si le ponen si le ponen atención está muy llegadora pues acá el papá se le va a poner atención no es para dedicar esa no ok ok cierra los ojos un momento nada más yo estoy aquí nada pasará sigue soñando ese mundo tan perfecto donde ahora estás siempre volarás no tengas miedo de llegar hasta el suelo vuelve a intentar vuelve a volar toque las nubes con las puntas de tus dedos y regresarás para demostrar y así en cada mirar lo bello que es amar y así poder demostrar lo fácil que es amar y así y así y así ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!